Cabeces de Enchufe, ¿cómo están? Estamos aquí en el set de Wi-Fi de cajas Porque ya se lo compramos al Wi-Fi Porque ya tenemos más varo que él Y también compramos algo muy especial La edición pro del Black Ops 4 Porque todavía no somos tan millonarios para la otra Pero esta también está muy chingona Y por reservarlo nos dieron una boina gay Que nos vamos a poner todo el stream Porque somos franceses Pues bueno, a la verga con esto Y vamos a proceder a abrir el juego Como ven, acople el set a mis gustos Le puse aquí a Ombron Puse la langosta con el sniper lista para jugar Estoy seguro que si pusiera la langosta a jugar Ganaría más partidas que yo Pero vamos a mejorar Vamos a abrir esta madre Vamos a abrirla con cuidado Porque vamos a guardar este plástico Para tapar unos topes Aquí está el juego Vamos a ver Aquí tenemos un cartón Esto es lo que nos regalaron Por pagar mil barros más Un pinche cartón con un 4 Un steelbook Que este sí está muy chido la neta Ven aquí Que hay una persona con una máscara así También tenemos Aquí esta cosa que no sé que sea la verdad Ahorita vamos a descubrir todo esto juntos Como en la escuela Y aquí otra cosa con una calaca Chingona Pues la cajita aquí está Está muy bonita La verdad Esta cosa incluye el DLC También incluye unos atuendos Para que nos vean los chingones en el blackout Y presumamos el varo Nos dieron la boina Así que vamos a abrirla Como ven aparte de no saber jugar Tampoco sé abrir cosas Aquí está la boina Chingona Con una calaca Muy cómoda Nos vamos a poner aquí así Ya nos sentimos más franceses Entonces vamos a abrir primero la calaca Aquí están unos parches Que la verdad están muy chingones Son para que los planches en tu ropa En tus chamarras En lo que sea Este Yo pensé cuando vi lo de los parches O sea cuando la compramos Pensé que iban a estar un poco chacas Pero la verdad es que sí están muy chingones Este venadito Yo creo que se lo voy a poner a esta Está chingón Esa fue la calaca Vamos a pasar a este Lo voy a abrir primero Porque creo que este es el DLC Y aunque los quiero mucho todavía No les puedo regalar un código A un Zombies Vamos a abrirlo Está muy bonito el empaque La verdad les quedó muy padre todo Son unas tarjetas Este Son unas tarjetas de los macuas de zombies Está muy chido el artwork La verdad Se esforzaron mucho en todo esto La verdad es que sí les quedó muy chido Este trae nada más tres La edición Mystery Box Traía cinco me parece Y la pinche caja esa Que estaba medio chingona No tan Era para posers No era para gente chingona Como nosotros Vamos a abrir aquí El juego juego Vamos a ver que tal está por dentro de la cajita No puedo abrir esto Porque soy idiota No me ha visitado un cabrón Thank you Ya Aquí tenemos el juego La verdad es que está muy chingón el Steel Box Tenemos el jueguito para Xbox One Y la caja que la verdad está muy chida Está más chida de lo que esperaba Y por último vamos a ver que hay aquí adentro En el cartón del 4 Y es nada más y nada menos Que caro No es un PopSocket Está muy chingón La verdad es que yo quería uno de hace un buen Pero o sea se me hacía algo un poco caro e innecesario también Pero pues si ya viene aquí pues ya está chingón y ya lo puedo tener en mi celular Es la calaquita de aquí de la boina Me gustó mucho esta edición Aunque fue medio una estafa porque no voy a decir donde la compré Pero en línea cuando la busqué Vi que costaba 2.600 pesos o 2.700 Fui a pagar ahorita y me dijeron Son 3.000 barros Y yo ¿Qué? O sea te cobran 400 barros más Si vas a recoger lo físico Que si te lo envían a tu casa gratis Entonces la verdad yo creo que Muy rara vez voy a volver a apartar algo ahí físico Y mejor lo voy a pedir que llegue directo acá Porque dicen que te regalan esto Pero en realidad esta boina me costó 400 barros Pero bueno Ni pedo Eso fue lo que tuvo que pasar Y ya ni modo Así somos felices Recuerden que hicimos un stream de este juego El día que salió Entonces vamos a recopilar los momentos más cagados Y los vamos a subir en un video chistoso Y pues nada Espero que les haya gustado mucho este unboxing Es la primera vez que hago algo así Si quieren que hagamos uno por cada juego que compremos Lo vamos a hacer Y pues nada Nos vemos cada vez en el enchufe Bye